muy buenas noches estimados amigos y suscriptores de su canal marco 1 invita mi gente esperamos que se encuentren bien con toda la familia aquí estamos con este nuevo video desde la ciudad morena, Santa Ana, El Salvador la capital del mundo y la sucursal del cielo después de apreciar ya pasamos al Teatro Nacional que estaba más despierta y ahora estamos enfrente de la famosa Catedral de Santa Ana muy bien iluminada por cierto con las luces que la administración las mandó a poner han gastado bastante dinero para esta iluminación muy, muy bonito por cierto espectacular, muy bonito este es el famoso Parque Libertad de aquí de Santa Ana está muy limpio también, tiene el bien muy limpio los vendedores mantienen limpias las aceras y el parque es grande también aquí estamos un poquito más cerca de la catedral enfrente, muy luminosa la catedral y las luces que le dan un resplandor excelentísimo aquí en el centro del parque está el kiosco original del parque es un niño con un drone jugando está muy bonito aquí el parque especialmente por las noches, antes no se podía salir así a disfrutar de la noche, de la frascura de la noche porque era muy peligroso pero ahora no todo está bien, bien bonito ya los ciudadanos salen a relajarse un poco aquí enfrente esta es la alcaldía municipal de aquí, está muy muy bonito también como pueden observar tiene luces el ID también aquí está la estatua también, de la libertad muy bonito muy luminoso, muy bonito, allá está enfrente el parque, el teatro nacional aquí podemos observar el kiosco de aquí de frente también a veces hacen fiestas aquí los fines de semana en vivo pero ahora no hay nada, es día de semana ahí están unos pero tienen música no en vivo allá está el teatro nacional, allá es donde pueden observar muy 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 bonito, lo han restaurado completamente por dentro es una belleza también lo han restaurado completamente lo han restaurado completamente